La hermana siempre ha sido muy querida, gracias a Dios, y siempre ha sido muy valiente. Jessy Huerta confiesa cómo aceptó su familia a la esposa de su hermana. Feliz, así aseguró encontrarse el cantante después de que Joy Huerta revelara en días pasados que ha estado casada durante siete años con una mujer y que juntas traerán al mundo a una niña. Jessy manifestó que esperan con ansias y mucha alegría la llegada de su sobrina, sobre todo sus hijas, pues están muy emocionadas de tener una primita. Además, aseguró que lo llena de dicha saber que su hermana está viviendo un gran momento en su vida. Estamos todos súper felices, mis hijas están emocionadísimas que van a tener una primita, yo feliz que voy a ser tío y feliz también de ver a mi hermana feliz y a su esposa. Todo se ha ido planeando y estructurando para que preparemos todo para la gira, estamos arrancando ahora en México y de ahí iremos para el resto del mundo. Huerta precisó que Joy es una mujer valiente y admirable y además aseveró que dichas enseñanzas las aprendió de su familia, en donde siempre ha prevalecido el amor. Explicó que espera que su sobrina sea feliz y haga lo que más le guste. Mi hermana siempre ha sido muy querida, gracias a Dios, y siempre ha sido muy valiente y felices también de que la familia está creciendo y todavía más amor. Papá nos enseñó siempre a ser una familia muy unida y agradecer por todas las bendiciones del hogar y de la familia, así que es un ser más bienvenido a esta familia. Es válido acotar que la vocalista del dueto musical Jessie y Joy sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando a su primera bebé junto a su esposa. La intérprete respondió así a las especulaciones que se habían generado esta semana respecto a su embarazo. Explicó que lo que más trata de proteger en su vida y lo más valioso es su familia e intimidad, y comentó que deseaba hablar de su embarazo hasta que naciera su hija. Sin embargo, ante la filtración a los medios de su estado, decidió hablar. En otro orden de ideas, Jessie adelantó que se encuentran muy enfocados en la preparación de su próxima gira de conciertos, la cual iniciará en México y que recorrerá varios países del mundo. En contraste, habló de la experiencia que vivió en Las Vegas, donde participó en un juego de basquetbol a beneficio de los niños y niñas de esa ciudad estadounidense. En dicho encuentro tuvo la oportunidad de compartir con artistas como Sebastián Yatra. Con varios artistas invitados, Will.i.am, Diplo, mi querido Sebastián Yatra, Mickey Woods, entre varios más.